Tras las recientes designaciones y sustituciones en la dirección de varios ministerios por parte del Poder Ejecutivo, CDN preparó una breve reseña del perfil de los funcionarios que ocuparán los nuevos cargos. Vamos a verlos con Silvania Lima, que tiene a su cargo la descripción del perfil. El doctor Rafael Augusto Sánchez Cárdenas nació el 8 de junio de 1955 en Villa Elisa, provincia de Montecristi. Es médico de profesión como viceministro de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología desde el 2012. Como médico apoyó la observación presidencial al Código Penal en cuanto a la despenalización de la interrupción del embarazo en tres casos excepcionales. El galeno actualmente ocupa el cargo que poseía la renunciante Altagracia Guzmán Marcelino, quien ahora es asesora médica para el expediente integrado de salud. Marcelino expresó que su renuncia se debió a que tiene 50 años trabajando en el estado sin descansar. Se recuerda que en los últimos días en su cargo, su gestión estuvo empañada por las muertes de varios recién nacidos en el hospital de Barahona Jaime Mota. Le dije, presidente, cumplo este año 50 años trabajando en el estado sin descansar. Ya está bueno. El pasado 20 de febrero, Nelson Rodríguez, exdirector del Servicio Nacional de Salud, también renunció a ese cargo. Yo entiendo que vengo saliendo del sitio donde se hacían las cosas. Entonces, yo estoy en muchos años teorizando en el ámbito de la salud. Los nuevos nombramientos continuaron en los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, donde fueron colocados Osmar Benítez y Ángeles Tevez, respectivamente. Benítez era presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial, asesor estratégico en materia agropecuaria, asesor honorífico del presidente de la República en comercio exterior, negociaciones comerciales e inversión extranjeras. También formó parte del equipo negociador del Tratado Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos y América. Sustituye a Ángeles Tevez. Estevez, el nuevo ministro de Medio Ambiente, es vicepresidente de la Asociación Nacional de Importadores de Productos Agropecuarios. En agosto del año 2012, fue designado por el presidente Medina Administrador General de Banco Agrícola de la República Dominicana y desde el 24 de abril del 2014, se desempeñaba como ministro de Agricultura. Sustituye a Domínguez Brito, quien renunció a su cargo para dedicarse a sus aspiraciones presidenciales. En tanto que Eduardo Selman, el nuevo ministro de Cultura, actualmente es miembro del Comité Político del PLD, donde se desempeñó como secretario de Finanzas desde 1991 al 2006. También es el secretario de la Díazpora Dominicana en el exterior de la organización política y fungió como secretario técnico de la Presidencia durante los dos primeros años del primer mandato del expresidente Leónel Fernández, en 1996-2000. El Ejecutivo también nombró a una nueva directora del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia, Kenia Lora Abreu, en sustitución de Kirsis Fernández, quien desde 2004 presidía la entidad. Fernández fue designada miembro del Consejo de Administración del Banque Servas. Otros movimientos se produjeron, la Unidad de Electrificación Rural y Urbana, donde fueron designados como miembros del Consejo de Directores Chanel Marie Stoker Bogart de Peinado y Félix Estrella, ocupando posiciones que estaban vacantes. En los pasillos palaciegos se rumoran que los cambios continúan. Silvania Lima, CDN El Ejecutivo de la Niñez y Félix Estrella,